Profecía. Es una palabra fancy para algo súper simple. Es simplemente un mensaje de Dios. Dios le da un mensaje a alguien de alguna manera y esa persona tiene que dar ese mensaje para alguien y debe tener un propósito. Es un mensaje divino para alguien y debe tener un propósito. Ahora, hay dos tipos de profecías. Si estudiamos la palabra podemos entender que hay un tipo de profecía que es como el más común. Cuando yo digo profecía, de pronto lo que llega a tu mente es algo sobre el futuro. Una predicción. Una predicción de lo que va a suceder en el futuro. Y esa es la más básica. Es simplemente Dios diciendo algo como, te veo entrando a este trabajo o va a pasar esto, vas a tener un hijo, le vas a nombrar tal cosa, va a salir este negocio. Algo así, algo sobre el futuro. De pronto vas a ser un pastor, vas a ser un evangelista, te veo en la guitarra, te veo dando clases. Eso es algo que de pronto no está sucediendo ahora, pero va a suceder en el futuro. El otro tipo, es un mensaje de parte de Dios que viene para consolar un corazón o para exhortar una vida. En el Antiguo Testamento vemos una y otra vez Dios diciéndole al pueblo, otra vez hiciste otra cosa que no es de mi agrado, se acostaron con esto, hicieron lo otro, se alejaron de mí. Y Dios simplemente exhortándolos, entonces voy a destruir. Y entonces es una palabra que viene y dice algo que está sucediendo en el momento presente. Ahora, casi siempre Dios deja esa palabra de lo que está pasando en el momento presente y la termina con alguna palabra de esperanza sobre el futuro. Si cambias lo que estás haciendo, si de pronto cambias la manera que estás viviendo o terminas de hacer esta cosa que estás haciendo, entonces hay salvación. Esos son los dos tipos de profecías, una que es simplemente sobre el futuro y otra que está hablando del momento presente. Ahora, la primera pregunta de la mañana es, ¿quién puede dar una profecía? Lo que escucho por mucha gente, definitivamente, that's definitely a right answer. Ok, un profeta puede dar una profecía, of course, claro que sí. Pero la verdad es que cualquier persona con el don de profecía, que no tiene el ministerio de profecía, puede dar una profecía. Ok, como por ejemplo, de pronto tú estás aquí porque alguien te invitó. Si tú estás aquí porque alguien te invitó, alguien te evangelizó. De pronto esa persona no viene aquí y habla y es evangelista y hace campañas de evangelista, pero te invitaron. Así que fueron usados para evangelizarte. Ok, o de pronto tú eres alguien que da clases, tienes ese don de enseñar, pero tu ministerio no es de maestro. Entonces, no solamente el pastor puede dar una palabra, no solamente el profeta puede profetizar, ¿cierto? Y no solamente el evangelista puede evangelizar. Cualquier persona puede ser usada por Dios en momentos específicos para hacer ciertas cosas específicas. Amén. Amén. Y quisiera que iniciemos esta idea de cualquier persona puede dar una profecía con este disclaimer. Cuando Dios nos habla, requiere de nosotros que seamos prudentes. Una profecía, y lo vamos a leer, una profecía suele hablar de algo privado que alguien está viviendo o de algo de pronto que puede embarrass them, los puede avergonzar. Y entonces, requiere un nivel de prudencia. Sin embargo, hoy Dios nos está llamando a que entendamos que tanto tú, como yo, como el pastor, como tu hijo, puede dar una profecía. Amén. Tanto tú, como joven, puedes dar una profecía. Amén. Ok. Ahora, leamos Primera de Corintios 13.2. Dice, Si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Ok, that's right. Amen. Ok, but what does that mean? Right? Si yo tengo el don de profecía, y si yo entendiera los planes secretos de Dios, y si yo tuviera todo el conocimiento, pero no amara, ¿qué está hablando Dios? Hay gente aquí sentada que tiene don de profecía, y de pronto no está amando a la gente a su alrededor, porque no lo está usando. Amén. Amén. Bien, ¿cómo es posible que una profecía muestre amor? ¿Cómo eso, like, what does that mean? ¿Cómo es que una profecía muestra amor a alguien? Corintios, Primera de Corintios 14.3 dice, En cambio, el que profetiza, fortalece a otros, los anima y los consuela. ¿Qué hace una profecía? It strengthens you, it encourages you, and it comforts you. Entonces, si yo miro mi vida, yo ahora mirando hacia atrás puedo darme cuenta que ciertas etapas de mi vida han comenzado o han terminado porque he tenido una profecía que me ha guiado. A muy temprana edad me dijeron que yo iba a estudiar aquí en Florida, ni siquiera estaba en high school, creo. De pronto estaba en noveno o décimo. Que iba a estudiar aquí. Y eso me hizo tan upset porque yo no quería vivir aquí. Yo me quería ir, literal, para donde sea. Pero me quería ir. Y desde antes de que yo iniciara ese proceso, Dios me lo dijo. Y aunque me lo había dicho, hice con todas mis fuerzas todo lo que quería hacer, lo que podía hacer, todo lo que estaba a mi alcance para irme. Apliqué, me aceptaron. Y sin embargo, Dios había dado una profecía. Y a temprana edad, apenas 17 años, sentada en el piso de mi cuarto orando, Dios me recordó de esa profecía. Como que, ¿qué haces? Si ya yo te hablé y tú estás armando show y ya yo te hablé. Y luego otra vez cuando estaba en la universidad lo quise hacer. Y esa profecía seguía recordándome del plan de Dios para mí. Y así hubieron varias. ¿Ok? Así hubieron varias. Hubo otra en la que una profeta estaba hablando y en la mitad de la profecía me volteé. En ese tiempo tocaba el bajo y me dice, tú vas a ser pastora. Y I was like, don't look at me. Sigue hablando para allá. Y en otra oportunidad, estaba con mi ahora esposo. Estábamos de novios y estábamos en el que sí. Nos vamos a casar. Pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Yo loca porque él me pidiera que me casara con él. Y orándole a Dios, por favor, haz las cosas. Nos pon todo en orden. Y en ese drama que todo el mundo vive cuando se va a casar, vamos a un evento y Dios a través de un profeta le dice, tienes la luz verde a mi esposo. Y yo, ay. Gloria a Dios. Y eso fue la pauta profética que necesitábamos para seguir adelante. Y sé que aquí en nuestra iglesia hay otras personas que han tenido profecías de esa manera. Pero entonces, ¿cómo es que una profecía muestra amor? Pues, yo siento el amor de Dios a través de ciertas profecías. Porque el drama, por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos dando de casarte. Toda esa época antes de casarte es hermosa, es bella y también es frustrante. Y también hay muchísimas cosas que suceden. ¿Verdad? Todo lo que estábamos queriendo hacer. Entonces, ¿qué tal si fueses tú la razón? Tú que de pronto no eres pastor. Pero tú de pronto puedes ser la razón que alguien en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, tenga una palabra de Dios que cambie el rumbo de su vida. No tiene que ser algo extravagante. O sea, no tiene que ser algo gigante como, sí, te puedes casar o no, no puedes tomar ese trabajo. Pero ¿qué tal que sea algo muy emprivado? De pronto están sufriendo por algo que no le han dicho a nadie. Y sea porque tú ores y Dios te dé a ti un sueño o una revelación de alguna manera que esa persona pueda finalmente hablar y decir lo que está sintiendo. Y no, o sea, a veces creemos que tiene que ser el pastor, como lo está diciendo, tiene que ser un profeta, alguien importante. Tú eres importante. ¿Ok? La iglesia, aquí no hay pastor si no hay gente en la iglesia. ¿Verdad? Tú no eres pastor si no tienes ovejas. Eres una persona con ciertos skills, pero no tienes nada que hacer. O sea que tú eres igual de importante. Todos aquí somos la iglesia de Dios y estamos siendo llamados a hacer ciertas cosas. Entonces hoy quiero que te vayas empoderado de que puedes ser tú la razón, que hay quien cambia su vida, sale de depresión, habla por primera vez. Amén. El versículo 22 del 14, en la segunda parte dice, Primera de Corintios 14, 22, dice, La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes. So, la profecía tiene un propósito y es edificar a la iglesia, no la casa, no the walls, ok, a la iglesia. O sea, tú y yo. Ok, la iglesia eres tú, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. La profecía tiene ese propósito, el propósito de edificarnos. Entonces, entendemos que si hay una profecía buena o de pronto sacando a la luz algo malo, es para nuestro bien. Amén. Amén. Es importante que sepamos quiénes somos. Y a veces nos enredamos en el día a día. Hay que ir al trabajo, hay que ir a la escuela, bañarse, lavarse el pelo, etc. Todas estas cosas cotidianas que cogen nuestro tiempo y nuestro día que sí son necesarias, ¿verdad? We have to go to work, hay que pagar los biles. Pero se llevan y se quieren robar algo mayor que hay dentro de nosotros. Y es el potencial que tenemos para ser usados en el reino de Dios. A veces creemos que what we do in a day. Por eso es que la gente llega a un punto en el que dicen, nada importa, everything is meaningless, life doesn't matter. Porque no ven un propósito mayor a su vida. Porque su vida literalmente es levantarse, ir a la escuela o ir al trabajo y regresar, ver televisión, jugar, limpiar la casa y dormir. Claro, esa vida no tiene sentido. Esa vida se aburre, esa vida lleva a depresión. ¿Qué tal si supiéramos que tenemos el potencial de ser usados? De ser más de lo que somos hoy mismo. De ser la razón que alguien de pronto no se lleva a su vida, no deja a su esposo, no tira la toalla. A eso nos está llamando Dios hoy. La confirmación está ahí mismo, en el capítulo 14, versículos 24 y 25. Dice, pero si todos ustedes están profetizando, todos ustedes, todos, si nosotros todos estuviésemos profetizando, y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas, entran en la reunión. O sea, estamos aquí en la iglesia, estamos teniendo un servicio, de pronto comienza la alabanza y comenzamos a tener momentos de profecía. El pastor de pronto profetiza, de pronto un líder se está cerca, te da una palabra, comenzamos a orar y llega alguien de afuera. Y escucha, versículo 25, brinquemos ahí, dice, al escuchar, no, sigamos leyendo, dice, y entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos, secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. En inglés el versículo 25 dice, The secret things, secret things of his heart become evident and so falling on his face he will worship God, proclaiming God is truly among you. Es necesario muchas veces, de que Dios use un momento profético para que alguien pueda ser honesto con lo que está viviendo, pueda sacar a la luz lo que está sintiendo en los secretos de su corazón, y pueda entender que Dios realmente existe. Si yo pienso en los momentos en que yo he estado más entregada, en adoración, que he llorado hasta que después no puedo abrir los ojos, han sido momentos en el que alguien me ha dado una palabra profética, que conocían algo que estaba escondido en mi corazón y me lo dicen y lo ponen en el público y lo dicen y Dios me habla diciendo, te escuché en tu momento secreto y aquí estoy respondiendo a lo que has estado viviendo. Así que es necesario que provoquemos. Una palabra que resuena conmigo durante el tiempo de estudio y es que we're really selfish en inglés, en español, somos bastante egoístas. ¿Por qué? Y yo lo soy. Yo siempre llego, cuando de pronto hay un momento profético, no sé qué, y yo estoy, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, a mí, sobre mí. Amén. ¿Qué? No quiero saber nada de nadie. Me time. Yo doy todo el tiempo, Dios. Yo siempre estoy dando y dando, háblame. We're really selfish. Cuando nosotros nos sentamos a orar, ¿cuánto, qué porcentaje de nuestra oración tiene que ver con otra gente? Algunos oran por mucho tiempo, and you got this down, pero muchos de nosotros de pronto oramos por poquito tiempo y de ese poquito tiempo la mayoría tiene nada que ver con nadie, aparte de ti, tu salud, tu bienestar, tu familia, ¿cierto? Dios, gracias por este día. Cuídame, cuida a mi hija, cuida a mi esposo, que todo salga bien, en el nombre de Jesús. Amén. No, no tuvo nada que ver con Dios. Revelame lo que está viviendo mi, mi, mi co-worker, o lo que está viviendo mi neighbor, o lo que está viviendo mi primo, mi prima. Cuéntame lo que están viviendo, dímelo, úsame, déjame ser usada, que lo que ellos de pronto no me han dicho, lo que esconden, déjamelo saber, quiero ser, ¿cuánto de nuestra oración no tiene nada que ver con eso? Sin embargo, es lo que Dios necesita que comencemos a hacer. No seamos tan egocéntricos. It's not all about you, ¿ok? El mundo no da vuelta a tu alrededor. Da vuelta a mi alrededor. No seamos tan egocéntricos. No seamos tan egocéntricos. hablemos de unos profetas que, hay muchos profetas en la Biblia, pero estos dos profetas marcan, marcan ciertas pautas importantes en la Biblia. El profeta Elías y Eliseo. Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Bueno, perdón, Primera de Reyes 19, vamos a comenzar. Si ustedes no han leído Primera o Segunda de Reyes, ok, just go in there and read it this week. Elías hace unas cosas locas, like, locas, like, that, I don't even know how that's in the Bible. Hace cosas bien raras. Alright, there's some stuff in there que sugiere que él, like, teleportaba. Right? El último día de su vida en la tierra dice que él y Eliseo, que era su asistente, van como a cinco ciudades diferentes en un día, lo cual era imposible porque ellos caminaban. So it would have taken them at least a couple days. Por lo menos un día para ir de una ciudad a otra. Y dice que fueron a seis ciudades. En otra parte, Elías está hablando con alguien y le dice, no, no me mandes a hacer eso porque después Dios te, tú dices que tú estás aquí pero Dios te va a mandar para otra montaña de la nada y después va a quedar yo mal. Esas son las cosas que pasan en el libro que se tratan de Elías. Elías es un profeta en otra categoría. Pero anyway, hablemos de Elías y de Eliseo. Elías llega a un momento en el que han matado a todos los profetas. Él sale corriendo, le pide a Dios que lo mate, Dios lo manda en una jornada gigante y cuando finalmente le habla sobre el tema, le dice, ve y busca a Eliseo quien va a tomar tu lugar como profeta. ¿Ok? Y luego de toda esa jornada en el que llama y le dice, Eliseo, a mí en Elías va con toda confianza de lo que Dios le ha dicho y va y hace lo que Dios le dice. Y hay muchas cosas que sacar de aquí pero lo primero que te puedo decir es que hay profecías que se dicen a través de actos. ¿Ok? Go with me. It's in the Bible. Capítulo 19, versículo 19 al 21 dice, Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. So he was working in the field. Había doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él. Elías no conocía a Eliseo todavía. First time they're meeting. ¿Ok? Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Can we just think about that? Vas caminando, just maybe at sawgrass, right? Van caminando y tú tienes como un manto o un yaque, right? Y se lo tiras a alguien y tú sigues caminando, like, te van a mandar la policía. Eso hace él. Le tira un manto y sigue caminando. Y Elías Elías Eliseo ¿Qué hace Eliseo? Versículo 20 Eliseo dejó los bueyes donde estaban y salió corriendo detrás de Elías y le dijo la parte en la que sale corriendo I understand that, right? Alguien te tira un manto y tú sales corriendo detrás de ellos como a pegarles o hacerle algo. Él dice y le dijo deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Ok. Sin conocerlo, después de un acto súper extraño, su respuesta hace entender que Elías Eliseo sabía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué será que Eliseo sabía lo que estaba sucediendo? Es necesario que tú y yo tanto que queramos dar profecías sepamos responder a las profecías. Hay veces que Dios da una profecía y tú estás haciendo como yo ya les dije todo lo que quieras hacer para no hacer lo que Dios te dijo que hicieras, right? Como yo buscando irme para otro país, otro estado o otro país también. O sea, en realidad no me importaba para dónde me fuera. Es necesario que estemos sensibles en el espíritu para entender cuando algo de una profecía está dándose a cabo. Porque de pronto Dios te dijo te voy a dar tal cosa y tú andas buscando the opposite. Esto suele suceder muchísimo cuando viene el hombre indicado o la mujer indicada a la vida de alguien. Suele suceder muchísimo. está a punto de recibirlo y tú andas buscando otra cosa. Eso no sé por qué sucede tanto pero siempre sucede y los tiempos son clave y tiene que haber una sensibilidad espiritual para saber como que oh es este no es este o es tal cosa. Pues Elías Elíseo estaba en ese punto. Llega Elías y él enseguida sabe o sea entiende lo que le está pasando entiende que cuando le pone su manto le está depositando la unción ¿qué significa? Es como cuando de pronto más fácil sería la imagen de que un rey se quite su corona y le da la corona a otra persona ¿verdad? Se le está diciendo tú eres rey o de pronto tú vas a ser rey ¿ok? Es lo mismo que hizo Elíseo se quitó su capa y se la pone a él diciéndole tú vas a ser el siguiente profeta de esta ciudad o de este pueblo entonces mira como le responde Elías dice regresa pero piensa en lo que te hice no en lo que te dije o sea una profecía a través de un acto a la vez hay profecías que son a través de las palabras ¿verdad? Yo te puedo llamar y decir mira tú que lo he hecho y estoy segura que de pronto en alguna oportunidad de pronto alguien lo ha hecho contigo te han dicho mira tuve un sueño y el sueño esto sucedió cuéntame ¿qué está pasando? ¿ok? no tiene que ser algo tan dramático o tan grande aunque lo puede ser de pronto Dios te manda a hacer algo de pronto Dios te manda a darle siete vueltas a una propiedad que estás queriendo comprar ¿verdad? I don't know puede ser cosas así pero el punto es que tenemos que vivir queriendo que que hayan profecías saliendo de nosotros y viviendo y siendo cumplidas en nosotros ese es el punto y que necesitamos estar pendiente y pidiéndole a Dios que nos hable y que podamos escucharlo amén versículo 21 dice entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató ¿ok? con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron después se fue con Elías como su ayudante todo el mundo que ahora mismo está pensando a dónde van a ir a comer come back come back here ok ¿qué hace él? coge su vida lo que él hacía para trabajo y lo quema o sea él entendió que había una profecía que estaba a punto de cumplirse y dejó todo atrás lo quemó lo regaló y se fue y comenzó su vida siendo el asistente de Elías Elías era un profeta especial pero ¿qué tal si fuésemos nosotros de pronto una tercera parte de pronto una quinta parte del tipo de profeta que era Elías ahora regresemos a esta idea de que las profecías son para mostrar el amor de Dios estamos en el último día de la vida de Elías está Eliseo con él queriendo que no se vaya y van de ciudad en ciudad y todos los profetas en cada ciudad le dicen hey Dios se lo va a llevar hoy y él no le diga a nadie y él sigue hasta que llegan a una ciudad y yo creo que ya Dios dijo ya Eliseo quédate quieto que me lo va a llevar y llegan a esa ciudad y él manda literal un caruaje tipo ángeles del cielo que llegan a donde están los dos parados los separan y Dios coge a Eliseo y se lo lleva en un en un en un turbelino como imagino que se vea como un huracán o como un tornado en un tornado así y se lo lleva y queda Eliseo sin su mentor la persona la persona que amaba que lo había instruido en el ministerio y queda sin él y que hace Eliseo cuáles son de las primeras cosas que hace Eliseo en su ministerio o sea si Dios no es perfecto mira brinquemos al capítulo segunda de reyes capítulo 2 y brinquemos al versículo 19 dice cierto día los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo tenemos un problema señor le dijeron como puede como puede ver esta ciudad está situada en un entorno agradable pero el agua es mala y la tierra no produce ¿qué significa eso? si no hay agua si no hay agua no hay nada no puedes tomar agua no puedes llevar la ropa no hay animales no hay fruto o sea no hay nada y la agua estaba dañada entonces este pueblo estaba sufriendo porque no tenían es como un tiempo ahora donde de pronto no hay trabajo y no hay manera de conseguir trabajo o de pronto o sea estaban sufriendo entonces van a donde Eliseo y le dicen esto es nice right but no no podemos hacer nada con esto el agua no sirve mira lo que hace Eliseo este es uno de los primeros milagros que él hace antes de eso hizo uno que otro milagro uno de ellos es que abre el mar igual que había hecho Elías igual que había hecho Moisés y Josué pero este es el primer milagro que él hace que tiene que ver con otras personas dice versículo 20 tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal así que lo llevaron y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad y le echó la sal y dijo y dijo o sea un mensaje de Dios para el pueblo y lo está tanto diciendo como haciendo ok dice esto dice el Señor yo he purificado el agua ya no causará muerte ni esterilidad desde entonces el agua quedó pura tal como dijo Eliseo entonces ¿qué más hace la profecía? crea milagros crea milagros ¿qué tal que tú le digas a alguien yo sé que tú estás en el pit de la depresión pero yo declaro sobre ti que tú eres tienes el gozo del Señor y que tú lo hayas dicho haya creado libertad en la vida de la persona o sea esta 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 historia me recuerda de algo que vivimos cuando era muy cuando cuando estábamos pequeños bueno mi hermano y yo nos había mi papá se había quedado sin trabajo no había dinero no había comida y bueno yo no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo pero él cogió una cantidad de refractarios los llenó de agua y los metió en la nevera y declaró que Dios iba a traer comida ahora siendo mamá no me puedo imaginar lo que eso es o sea wow pero en el momento I was like oh that's weird ok creo que fue el día siguiente nos trajeron una compra yo me imagino como es posible que el pastor que nos trajo una compra supo que nos tenían que traer una compra porque no había comida en la casa a través de una que una profecía ese pastor se sentó en oración de pronto oró por nosotros de pronto Dios le dijo veías una compra y llévasela y fue una palabra profética respondida a través de un acto de traer una compra que tal que fueras tú la persona que Dios le dice hey tu amigo que no te ha dicho se está cortando ve y háblale y por ti de pronto ellos no sigan cortándose o de pronto eso no avance que tal que fuera por ti que tus amigos se salven o que sea por ti que tu hijo se salve o que tu mamá o tu papá se salven o que tus amigos tu familia que tal que que Dios te revele el secreto del corazón de alguien que está a tu alrededor y seas tú la razón que ellos sientan el amor de Dios amén amén Dios es bueno y nos está llamando a que nos levantemos ok que no seamos tan egocéntricos there's stuff that he wants to show us that he wants us to do y nosotros estamos de pronto un poquito distraídos de pronto no nos habíamos dado cuenta pero ya es tiempo de levantarnos y comenzar a pedirle a Dios que nos revele que nos use que haga cosas así si seguimos leyendo dice el versículo 23 después Eliseo salió de Jericó subió a Betel mientras iba por el camino unos muchachos en inglés dice youth de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él es algo especial porque mi corazón I really love young people right but I really dislike you too I'm just kidding I really love young people but eso me hace estar como un poquito más pila de lo que están viviendo right y es tan verdad lo que está diciendo este el joven tiene una habilidad tan especial de decir ciertas cosas que te no sé si lo has vivido que te pegan justo en tu debilidad no yo vi un TikTok de eso el otro día que era como un stand up y el man diciendo como que los teens men like middle schoolers ellos te ríen de ti pero te dicen la cosa que es tu debilidad right como que ja ja tú si eres gordo y calvo right si eso es lo que yo siento right no tú tienes acento yo no hablo contigo ok o sea ustedes y toda la humanidad en esa edad ha sido así pero mira lo que sucede cuando no entendemos lo que está sucediendo en el espíritu sin importar nuestra edad dice estará wait versículo 23 dice él le responde vete de aquí ellos se están riendo de él y le dicen vete de aquí viejo calvo gritaban vete de aquí viejo calvo sounds like a joke right 24 dice Eliseo se dio vuelta y los miró y los maldijo en el nombre del señor entonces dos osos salieron del bosque and they mauled them y los atacaron y 42 de ellos murieron so démosle pausa a algo tú puedes ser usado a cualquier edad ok si miramos la vida de Josué Josué es vendido cierto a ser esclavo cuando tenía 17 años pero es vendido porque creció en el corazón de sus hermanos celos por lo que Dios estaba haciendo en la vida de Josué significa que Josué a los 14, 15 Josué José Joseph that's what I said Joseph significa que Joseph José a los 14, 15 16 años estaba recibiendo profecías de Dios middle school high school age Dios les estaba dando sueños tan poderosos que hizo temblar hasta el papá claro el papá al final dice no bueno eso puede tener algo ahí porque mira que el primer sueño sí pero hizo temblar a la familia entera tan fuerte era el ministerio de este joven de 14, 15, 16 años que lo venden sus hermanos ok o sea que no importa tu edad ahora Eliseo viejo era viejo era calvo y había perdido el pelo o sea no importa la edad Dios te puede usar para dar profecías desde cualquier edad hasta cualquier edad pero si requiere que haya cierta cantidad de respeto de parte tuya y mía cuando hay una profecía en acción o un profeta en tu entorno entiendo de Dios de que estamos en un momento ahora mismo como iglesia como pueblo de que Dios necesita que nos levantemos ok entendemos que es la profecía es simplemente un mensaje de Dios hay una profecía que son del futuro hay profecía del presente y todas las profecías son para nuestro beneficio ok Dios quiere usarnos para profetizar no tienes que ser profeta ni pastor ni haber hecho el instituto entero para ser usado por Dios con una profecía lo que Él necesita es intimidad contigo tiempo contigo y Él va a hablarte te va a usar vas a ser la razón que alguien cambie el rumbo de su vida amén pero tenemos que tener una cantidad de prudencia y de respeto a lo que estamos hablando porque estamos hablando de cambiarle la vida a alguien de ser usado por el Dios soberano sobrenatural todopoderoso ¿quién aquí quiere ser usado de esa manera? vamos a adorar y les voy a dar esta palabra porque hay algo que sucede que en tiempos de adoración no es exclusivo la profecía no solo sucede en un servicio de alabanza ¿ok? la profecía puede venir esta noche en tus sueños ¿ok? pero si hay algo especial que también sucede en momentos de adoración cuando el momento de adoración es hecho con el propósito de que de provocar algo profético y miren el versículo en primera de Samuel capítulo 10 versículos 5 y 6 aquí está hablando de Elías a Saúl ¿ok? Elías fue buscó a Saúl lo va a ungir para ser el primer rey y va y lo unge ¿cierto? y le dice esto es lo que quiero que hagas dice cuando llegues a Guibea de Dios donde está la guarnición de los filisteos encontrarás a un grupo de profetas un grupo de profetas que desciende de adoración estarán tocando o sea eran profetas slash músicos slash cantantes dice estarán tocando un arpa como una guitarra una pandereta like drums una flauta we don't have that una lira y estarán profetizando en este momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti si estás ahí yo quiero que tú levantes tus manos si tú quieres ser usado por Dios de pronto nunca has escuchado esto pero dice yo quiero ayudar a mi familia yo quiero ayudar a la gente a mi alrededor y dice Señor ven sobre mí de manera poderosa úsame para profetizar a la gente a mi alrededor en el nombre Jesús ¡Gracias!